¿Me conozco? Cuestión de enfoque. De esta manera, conocernos a nosotros mismos es muy importante y trabajar las habilidades socioemocionales se torna útil y necesario para nuestro desarrollo en todos los ámbitos, descubriendo que agradecer por la adaptación en el día a día nos lleva a conocer lo mejor que hay dentro de nosotros. Es por eso que te invitamos a participar en nuestro taller para que respondas a esta y muchas otras preguntas. Queremos que descubras cuáles son esas habilidades socioemocionales de las que te hemos comentado y que puedas así desarrollarlas aún más para poderlas implementar con tus alumnos. No faltes, te esperamos.